El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aperturó nuevos puntos de atención al usuario denominados Islas Web. Estos están equipados con computadoras e internet y cuentan con personal capacitado en asistencia de trámites personales. Siéntense bien, de manera gratuita. Holy Macro. Vamos a ver. O trámite. En los exteriores de la Caja del Seguro y otras agencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, estas escenas son habituales. La oferta informal de asesoría en trámites ocupa sus veredas con las denominadas enganchadoras. ¿Cuál es el trámite por el que más viene la gente? ¿Cuáles son los más desagradables? Clave, muchas veces son localizados, historiales laborales, lo que son préstamos, fondos de asesoría, fondos de reserva. Hay que recordar a la ciudadanía que para realizar todos estos trámites es necesario contar con la clave personal que el usuario debería entregar a los enganchadores, requisito que vuelva esta práctica un tanto insegura. Pero además, estos servicios tienen un costo, pues se trata de una actividad informal y externa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se puede cobrar máximo aquí, tan regateado a regateado, es hasta los dos dólares. ¿Y el trámite más caro cuánto es? Una jubilación va a partir de los 120. ¿Más o menos al día cuántos clientes tiene? Por lo general, uno que esté, digamos, dependiendo de cómo sepan enganchar, unos 6, 7, 8 clientes. Ante esto, las autoridades de la seguridad social se muestran preocupadas, por lo que han creado espacios para brindar esta asesoría de forma gratuita en sus dependencias. A escala nacional se han aperturado 79 unidades, de estas 9 corresponden a Pichincha. Conozcamos cómo se maneja esta iniciativa en la caja del seguro. Contamos con más de 30 computadoras, los cuales tienen un equipo operativo de funcionarios de la institución que ayudan a los ciudadanos. Los espacios habilitados cuentan con personal capacitado conocidos como chalecos azules, esto para la realización de trámites virtuales. Ellos se encargan de guiar y asesorar a los usuarios. Desde la ciudadanía se felicitan estas acciones. Y me parece excelente que aquí nos ayuden. Hay personas que no sabemos nada, por eso nos vamos a otras personas. Diariamente un promedio de 400 personas reciben atención, asesoría y guía en las islas web. Ya sabe, más vale prevenir que lamentar. Informó María Mercedes Granda.